En el pecado, no hay nadie en la casa, en la casa. Dar pie a esta importante información que requiere de relevancia y felicitar primeramente al equipo mexicano que participó en los Juegos Olímpicos, a cada uno de los deportistas, me siento muy orgullosa del papel desempeñado durante todo el evento. Llegaron todos preparados y tenemos hoy un resultado que cumple con la expectativa de lo estipulado como lo hicimos antes de partir. Independientemente de que se hayan logrado convenios con algunos de los medios de comunicación, pues creo que también mostraron inmadurez también los propios medios de comunicación que le hicieron porque no lograron su cometido. Si eso pensaron que iba a ayudar a los atletas, hicieron todo lo contrario. Y lo hablo en primera persona porque yo también fui un atleta con primicia. Sin embargo, nunca fui irrespetuosa con el resto de los medios que hacen el viaje, que están ahí y que están en la zona mixta y que lo menos que se merecen es la atención de una respuesta y de un punto de vista. Y no sacar a los atletas por la puerta de atrás, faltándole al respeto al resto de sus colegas, no teniendo ni siquiera un punto de vista del atleta. Entiendo el tema de la primicia, repito, yo lo viví, pero es totalmente antiprofesional el demeritar al resto del gremio. Creo que todos los medios de comunicación iban a cumplir con el mismo cometido de informar y de saber los puntos de vista de cada uno de los nuestros para así poder informar de manera veraz y de manera trascendente qué es lo que estaba pasando en las áreas de competencia. No es la expectativa que nosotros teníamos, no es lo que nosotros añorábamos. Obviamente se quedaron muchos metales pendientes, obviamente hay resultados que no nos agradan, hay resultados que no nos convencen. Y quiero remarcar que la declaración que hice al término de la pelea de Carlos Sanzores, estaba hablando de Carlos Sanzores. Le han dado una connotación en los medios de comunicación como si yo me estuviera quejando del equipo nacional en general. Y no fue así, estaba hablando de Carlos Sanzores. Me preguntaron que si qué me había aparecido la pelea y hablé de Carlos Sanzores. Y dije que se tenía que competir con mucha más garra. Son muchas competencias, es mucho dinero invertido, son muchos viajes, campamentos. Y venía a ser campeón del mundo. Y creo que no vimos a un campeón del mundo compitiendo. A eso me refería, no estoy hablando del equipo nacional, no me referí al equipo nacional. Estaba hablando particularmente de Carlos Sanzores. En el caso nuestro, hicimos y insistimos mucho desde el principio. Yo tuve un encuentro con el presidente de la Internacional en Tokio, haciéndole ver que el interés como ministra del Deporte y como representante del Deporte Nacional, de dar una solución a los acuáticos. Justo porque yo no quería llegar a los Juegos Olímpicos de París en esta situación. Lamento mucho, hay algunos acuáticos que sí lo entendieron, otros siguen sin entender y siguen aferrados a querer enfatizar de que es una decisión de CONADE. No es una decisión de CONADE. Quien decidió desconocer a su federación fue World Aquatics, no la CONADE. El caso que corresponde a la CONADE tiene que ver meramente con el uso de los recursos otorgados y la vigilancia correcta de estos recursos. Por lo tanto, una vez que la World Aquatics nombra a este comité desestabilizador ilegal, pues se queda inerte la posibilidad de poder seguir avanzando. Y repito, no es una posición personal, no es una posición única de la institución. Está cruzado con la propia función pública, está cruzado con el propio órgano interno de control de la CONADE, en la funcionalidad, en la transparencia y en la debida ejecución de este recurso. No hay forma de poderles dar recurso y no había forma, y no hay todavía de forma, de que se le pueda dar recurso al equipo de acuáticos, llámese clavados, notación, artística, aguas abiertas o waterpolo, porque el comité desestabilizador es ilegal y sigo esperando el acta constitutiva que acredite su calidad jurídica. El tema de las medidas olímpicas es un tema aparte. Creo que sería muy lastimoso tener que decirles, no les vamos a dar el estímulo, les vamos a hacer todo lo posible por entregárselo, independientemente de lo que está estipulado ahí, haremos la petición a Hacienda, exentando este requisito y poderles entregar a ellos su estímulo. Creo que hicieron un gran papel y no tenemos por qué negarles lo que les corresponde máximo cuando vimos la competitividad con la que se pararon y con la que se demostraron ante esta gran potencia que es China. Lo dije ayer en la entrevista y hoy lo repito, no tengo la menor duda de que México ganó el oro y que se tuvieron que conformar con la plata, sin embargo creo que China se fue con una tarea sabiendo que México ya le pisó los talones y reconocer a los dos, a Osmar y a Juan Manuel. Primero te aclaro, no estoy molesta. Necesito recordar los primeros años cuando ya el comité olímpico que mis colegas de Pista me deben hablar y me decían que estaba enojada. Así hablamos en el norte y así hablamos en Sonora, pero no estoy enojada. Nunca me ha molestado el tema mediático y no es la primera vez, ni tampoco la última, que me ha tocado enfrentarme o vivir un proceso de esta magnitud. Siempre la luna de miel es muy grata, el enamoramiento es muy grato, pero siempre viene el punto de quiebre y me tocó vivir estos procesos de ser la niña predilecta, apeguenle a pedradas y empezar a cuestionar lo que durante largos años había sido una luna de miel. Al contrario, tengo toda la certeza de que vamos a entregar a la administración sana, no hay números rojos. En vez de un reproche para decir por qué tantas auditorías, no, al contrario, gracias, porque siempre esas auditorías llegaban después de que ya no estaban. Y entonces después de que ya no estaban, pues es difícil contestar, argumentar, porque pues quien llegue a lo mejor ya no tiene ningún interés de contestar lo debido, ni tampoco entregar lo debido. Entonces creo que fue un gran ejercicio y tengo toda la tranquilidad de decir me voy feliz de lo que logramos y satisfecha de lo que el equipo en colaboración, porque todos somos una célula, no hay particularidad, pues se logró hacer. Ah, mi amor, a ver, así como dijo el expresidente, ningún chile las embona. Si voy, ¿por qué voy? Y si no voy, ¿por qué no voy? Es un derecho que tengo como directora o ministra, como le llaman en el exterior, en el deporte. Mi derecho. No estoy usurpando a nadie, no le estoy quitando a nadie. Aclaro que todas las acreditaciones otorgadas a la CONAVE fueron destinadas al cuerpo médico y multidisciplinario que trabaja con los deportistas. Nos llevamos a los mejores tisiatras, a los mejores médicos y al equipo que solicitaron los atletas. Acreditado a la CONAVE. Sin embargo, el Comité Olímpico acreditó personal no acreditado de CONAVE y llevó a otros integrantes que no tienen que ver con el tema, dándoles acreditaciones superiores que la podría tener algún médico o algún fisiata. Cosa que no nos corresponde, más que hacerlo ver, porque luego siempre el reproche es es que CONAVE no les dio, es que CONAVE no lo llevó, no nos corresponde a nosotros llevarlo. Nosotros aportamos lo que tenemos a los mejores y las mejores. Todas estas acreditaciones, y está aquí el personal de calidad para el deporte, que se les pidió que no levantaran la mano porque la prioridad era mantener al equipo saludable. Y lo aclaro, mi acreditación tiene la O y el 6, que es gradas y el acceso al Hospitality que le dan a la familia olímpica, la cual es la acreditación que me otorga a mí el Comité Olímpico. No tengo acceso a otra cosa, no puedo ir a los medios, no puedo ir a los atletas, no puedo pasar a otras áreas que no sean la grada. Y así ha sido siempre, no es el caso particular, siempre ha sido así. Siempre se le ha otorgado esta acreditación a la dirección de CONAVE. Con la salvedad de que yo no lleve invitados, yo no lleve a familia, y no lleve invitados especiales de ninguna índole. ¿Foto de usted viajando en clase ejecutiva? Ya te había tardado. Voy a... Ya solicité a la agencia la factura. Ya haré pública la factura. Diré que no... En lo largo de lo que va el sexenio, este... Nunca he solicitado gasto. Y tengo cheques porque administración de manera automática genera estos gastos. Y tengo cheques donde he reintegrado mis gastos. Y justo porque una de las... de las cosas que yo anuncié en su momento y que fue gracias a la transparencia, fue encontrar facturas de los ex directores de gastos bastante onerosos. Detrás de lo del avión también estuvo lo del restaurante que ya lo voy a cobrar este... publicidad, pero se come muy bien en el pie de cochón. El pie de cochón en México es percibido como un restaurante oneroso, caro, pero no así en París. París es un restaurante promedio. Y... y es lo mismo, o sea, ese intento de querer desprestigiar y querer hacer ver lo que no es. Aclaro, no tengo codependientes familiares. Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido ni marida ni concubino ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer lo que yo gano y lo gano debidamente y honradamente. Lo puedo gastar como yo quiera, pero créanme que es es increíble eh lo que lo que se ha logrado con los medios de comunicación desinformando y tratando de dar un cedo. Si encuentran el cargo al erario público entonces da mi explicación. Publicaré eh la factura del boleto. Gracias.